Mi nombre es NikitaKitty777. Ah, Isairo Grano está aquí, está en el funeral de su tío abuelo. Por favor, ama y marca como favorito este proyecto para honrarlo. De todos modos, hoy, un chico de 16 años llamado Kitendisney.exe le dio una paliza al Dragon Spike. Ahora vayamos a la escena. Entonces, ¿qué tan herido te sientes? Estoy en agonía. Esto duele como una locura. Sensación. Lo siento, pero tenemos que llevarla al hospital. Y no te preocupes, le dimos suero para dormir. Vale, adiós. Además, volvamos a ti, NikitaKitty. Así que Spike está muy herida, espero que no muera. Nikitendisney.exe, deberías avergonzarte de ti mismo. No sé por qué heriste a Spike de esa manera. Creí que eras inteligente. Utilízalo. Pero de todos modos, esto es todo lo que tenemos por hoy. Asegúrate de ver Skraryos para obtener más información en todo el mundo. La semana que viene, discutiremos el aumento de los precios de las entradas de fin. Así que siempre mira Skraryos. Esta es la despedida de NikitaKitty.exe. Esta es la despedida de NikitaKitty.exe. ¿Por qué Spikes no es el diseño final de este universo? No cambies el tema. Lo que hacías antes estaba mal, pero ahora lo presionas. Eso no es. Acabas de recibir el strike número 6. 4 más y estás con los pies en la tierra. Ve a dormir ahora, mientras yo voy a verla y me disculpo por tu terrible incidente. Genial. Ahora estabas en problemas. Serán castigos e injustificados. El día siguiente. Uf, no quiero comer zarras. Aunque me gustan las rosquillas y el chocolate caliente, prefiero comer yo. No, no vamos a comer yo porque es demasiado caro. Además, después de lo que hiciste ayer, no te mereces yo. Ahora, por favor, bébete tu chocolate y cómete tu rosquilla. Eso es. KittenDisney.exe ¿Qué te pasa? No puedo creer que hayas hecho un gran lío. Eso no es. Acabas de recibir tu séptimo golpe. 3 más y estás con los pies en la tierra. Oh, dale un descanso. Pedazo de cáncer. Ay, 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 ay. KittenDisney.exe ¿Cómo te atreves a llamarme un pedazo de cáncer? Esos estaban fuera de lugar. Eso es lo que se necesita. Esos son los que se necesitan. Eso es todo. Acabas de recibir tu octavo golpe. 2 más y estás con los pies en la tierra. Y como castigo, limpiarás este desastre antes de ir a la sala de juegos. Y solo gastará 10 dólares o menos en la sala de juegos en lugar de 20 dólares. Ahora limpia este desastre mientras voy a la sala de juegos. Escuché eso. Cállate. No me hables así. Cuando ella terminó. Vale. Juguemos un poco de skatebol. Serpientes. Fallé. Al menos me fue mejor que a la mayoría de los alborotadores que se portan mal aquí. Lanza la bola 2. Muy bien. Lanza la bola 3. 11 boyas después. GRRRRRRR. Si no meto esta bola final, me enfadaré mucho. Yes. Yes. Odio este juego. Eso no lo hace. No lo aplastaré con frustración a propósito. Dios mío, kitendisney.exe. ¿Cómo te atreves a destruir la máquina de skatebol? El hecho de que te enfades con un juego no significa que te enfurezcas así. Eso no es. Acabas de recibir tu novena huelga. Solo uno más y estás con los pies en la tierra. Ahora limpia este desastre, idiota. ¿Cómo te atreves a llamar? Sabes que somos inteligentes de todos. Sabes que somos inteligentes de todos. Vamos a volar este lugar con 30 bombas de todos. Vamos a volar este lugar con 30 bombas viscosas. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué entendiste, sueldo ex? Con mucho, lo peor que has hecho en toda tu vida. Eso absolutamente no lo es. Te mereces una larga lista de castigos Descargo de responsabilidad, no escriba por kitendisney.exe en los comentarios Porque kitendisney.exe se merece sus castigos después de lo que hizo Y no escribas odio a todos excepto a kitendisney.exe Porque eso sería insultar a un montón de usuarios y personajes inocentes Y no me intimides. La intimidación no mola Tengo autismo y no quieres abusar mentalmente de mí Ya hablo muy en serio Ahora, sin más dilación, hagamos estos castigos Primer castigo, no más parques acuáticos y de atracciones y comida rápida Ordenadores y grandes refugios para lobos Complejos turísticos de Calahari y Acuatopia Pará Esperar qué. Estamos tan enojados. Estamos tan enojados. Estamos tan enojados. Estamos tan enojados. Quita nuestros castigos ahora mismo, ahora, 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 ahora. Segundo y tercer castigo, no más tecnología, vacaciones o días libres de clases para ti, para siempre. Cuarto y quinto castigo, no más comida y bebida que te guste para siempre. No más dinero, juguetes, juegos, artilugios y cómics para siempre. Sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo castigo, no más parques temáticos, carnavales, ver películas. Intel Inside, clásico, madre japonesa, Pazama, North Park, solo verás a papá e hijo, mamá e hijo, nietos para siempre. Nota, Burgos 12345 no odia estos canales. Así que, por favor, no despotriques contra ellos pensando que eso hará feliz a Burgos 12345. Y a Burgos 12345 todavía le gustan Intel Inside, Japanese Mother, Pazama, North Park, Family Week Classic. De todos modos, Rick, ¿puede dar el castigo 11 y 12? Me encantaría. Castigo 11 y 12, no más videojuegos para siempre. No más salidas o lugares divertidos para siempre. Castigo 13 y 14, no más amigos y tíos para siempre. No más sobrinos y sobrinas para siempre. 15 grados castigo, no más división para siempre. 16 grados castigo, date 1, 4, declinación de libras de tarea. Pare, no pare, no pare, por favor, por favor, por favor, lea a c. Vale, 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 vale.